¿Qué es la Secretaría de Agricultura Familiar? El INTA, Linti y Pro Huerta, junto con la Facultad de Agronomía, estamos trabajando en la zona rural. En este caso, puntual, como habíamos quedado con la gente de ahí, para el sábado 28 estamos largando con un curso de queso artesanal. Y también va a haber una charla sobre el tema de pasturas, que estamos justo en la temporada, el tema de recolección de pasturas, cómo se conservan, cómo hacen para, en los momentos que no tienen, digamos, el tema de la pastura, cómo es el tratamiento que tienen que seguir. Bien, ¿este curso va a tener algún costo? No, estos cursos son totalmente gratuitos, es, digamos, para la zona. Básicamente, ahora lo que quería hacer, digamos, con esta nota, un poquito a la gente que tiene pariente, o que sabe o está viviendo en los blancos, que se acerque, digamos, el sábado a las 9 de la mañana, en el caso de que ellos tengan la posibilidad, ya sea un litro, dos litros de leche de vaca o de cabra, y lleven sus moldes que tienen, digamos, acá, digamos, va a ir gente de gramatología y la gente de la Facultad Agraria a explicar las distintas metodologías que hay para que ellos puedan explotar, digamos, para que sea más eficiente la producción que hacen. Bueno, entonces la invitación queda realizada para este fin de semana. La invitación queda realizada, digamos, para este sábado 28 a las 9 de la mañana, el lugar donde se va a realizar va a ser en la capillita, en la zona de los blancos, y ahí lo estamos esperando, digamos, va a ser una jornada, media jornada, va a ser toda la mañana, digamos, el curso de, justamente, esto de elaboración de queso, el tema de pastura, y también vamos a empezar a tocar lo que es la planificación para este 2017. Gracias. 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 Gracias.